En otros temas en Salamanca, de la auditoría que practicó el órgano superior de fiscalización del Estado de Guanajuato a la compra del terreno para la construcción del C4 de Salamanca, el Centro de Control, Comando y Comunicaciones de la Policía Municipal, pues resultaron con responsabilidad de tipo administrativo dos servidores públicos del municipio. Uno es Gerardo Delgadillo, quien fuera tesorero municipal, el otro es Héctor Alfaro, secretario de Actas del Comité de Adquisiciones. El diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso, Alfonso Ruiz Chico, explicó que son probables responsables por el manejo que hicieron de las actas y por pagar al precio máximo el predio donde se construirá el Centro de Seguridad de Salamanca. Bueno, esto resulta curioso, yo imagino que el tesorero sólo cumple órdenes, pero bueno, es al que van a sancionar, el hilo se rompe por lo más delgado. A raíz de una denuncia presentada por el ciudadano Francisco Javier Ramírez García, la Auditoría Superior de Guanajuato practicó este análisis en una auditoría específica al municipio de Salamanca. Esto es lo que nos comenta al respecto el diputado Alfonso Ruiz Chico. Son responsabilidades de carácter administrativo, toda vez que se dio la auditoría. Son probables responsabilidades en esta parte administrativa, tanto para el tesorero como para el secretario de actas del Comité de Adquisiciones, toda vez que las actas que se habían mencionado y lo que se suscitó a la duda es que se manejaban dos o más actas. Hubo proyectos de actas y lo que arroja en este caso la auditoría es que la auditoría que realmente fue votada, la oficial, es la que sí tenía contemplado los últimos montos y los últimos avalúos. Los otros eran proyectos de avalúo. Entonces, por esa situación también incurre una responsabilidad administrativa. Bueno, también en ese sentido el propietario. Sin embargo, no está concluido este caso. Los involucrados, estos dos funcionarios sancionados, aún pueden apelar la resolución del órgano fiscalizador del Congreso. Así lo agregó el diputado Alfonso Ruiz. Una de las responsabilidades administrativas en este caso, probable responsabilidades administrativas para el tesorero, es precisamente que se fijó al monto máximo, no sobrevaluado, sino al monto máximo. Entonces, precisamente también por eso incurre una responsabilidad, probable responsabilidad de carácter administrativo. Entonces, es precisamente que bajo ese tiempo que se realizó la auditoría, que sí lo quiero mencionar así, las auditorías que ha estado haciendo el órgano de fiscalización se han estado cumplimentando en el tiempo legal, se han estado dentro del tiempo y precisamente a través de la auditoría que han realizado arrojan este tipo de probable responsabilidad. ¿No hay ningún tipo de daño al erario público? ¿No se comprobó algo en este sentido? Dentro de la auditoría y del informe de resultados no, solamente probables responsabilidades en carácter administrativo.